¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video de... De The New Game Order. De The New Game Order. Yo soy Maggio, está por acá. Adriano también, reportándose, señor. Exacto. Y yo soy Bart Solo. ¡Qué hueva! Vamos a jugar Neon City Riders. Y estamos bien emocionados por varias razones. Número uno, es un juego mexicano. Está hecho por Meca Studios. Así es. Y está publicado... ¿De dónde son ellos? De Jalapa, ¿cierto? De Jalapa. De Jalapa, Veracruz. Veracruz. Y una mención glorífica a esos vatos, porque son gente bien hermosa. Son preciosísimos. Que sacaron este jueguito que acaba de salir esta semana. Entonces esperamos que veas este video y luego vayas inmediatamente y lo compres en donde quieras. Está en todos lados. Está en Switch, en Play y en Steam. Que de hecho está baratito. ¿Cuánto está? ¿Como 250 pesos? 250 pesos. Y también está chido para que apoyen también. O sea, si queremos que sigan saliendo juegos mexicanos, pues también hay que apoyarlo. Y fuera de Borlo, los vale, vato. Se ve bien chido, la neta. Entonces vamos a jugar un ratito que los primeros 20 minutos del juego. Y también para que se den una idea de qué es y pues para que le entren. Ever-Grey. Ever-Grey. No está hablando Ever-Grey. ¿Así se llama el... ¿Me escuchas, chico? Dijo. ¿Así es la gente de Veracruz o cómo? Parece que todo funcionó correctamente. Está dentro de la simulación de realidad virtual que programé. ¡Órale! ¡Ah! Es una pistola. Pero de verdad habla así de Ever-Grey. No, de Ever-Grey habla como... Es argentino. Tiene que ser argentino. Pero como te dije, necesito a practicantes de la verdadera batalla. Pero como te dije, la pandilla de superpoderosas que están destruyendo New City son cosas serias. Así que, antes de pelear con ellos, debemos asegurarnos de que desbloquees todo tu potencial. ¡Qué mal acento argentino tiene! Todos tenemos poderes internos ocultos muy dentro. Y pueden sentir grandeza en ti, chico. Che, no sería. Todo lo que necesitas es un pequeño empujón para que hagas este salto. Creo que el destino y... Y sé que hay una razón para que terminemos haciendo equipo. Confía en mí, chico, al mismo tiempo. Confía en ti mismo. ¡Qué profundo! Confía en ti mismo. Estaré aquí para apoyarte, así como tu mamá. Ese viejillo se me figura al Pobat. Deberíamos de cada quien tener como la voz de cada personaje, ¿no? Ok. Ahorita que salga otro, yo puedo hacer la de chileno. Nos vemos aquí cuando hayas desbloqueado tus cuatro habilidades. Órale. Ok, entonces este es el movimiento. Nos movemos así. Está muy chido el arte de la ciudad. ¿Qué hiciste? ¿Ya te mataron? ¿Es neta? Es que les he enseñado algo. A ver, baby, baby. Sí, ahí lo voy a pasar. Bueno, eso no cuenta, eso no cuenta. Solo les voy a decir algo. Uno de los features de este juego que más me ha gustado es que puedes bailar payaso de rodeo, bote. ¿Y si eso que es neta? Mira. ¿Eso es neta? Tiene imbécil. Sí. ¿Es parte de los features cuando en el trailer sale? Oye, esa palanca que está arriba parece un taquito. Oye, ese contador, ¿qué si lo ves? ¿Qué dice? Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, pero la palanca… Ah, te está marcando el tempo para el payaso de rodeo. Para el payaso de rodeo. Es que va rápido. Oye, pero la palanca, la palanca taco, parece un taco. Supongo que es aquí, ¿no? Es la palanca taco. Que le pique ese eléctrico. Ah, caray, espere ese viejón. Se abrió la puertona. Déjame explorar un poquito más. Oye, qué chido arte tiene la ciudad. Mira, aquí venden ramen. Dice, hola, Rick, me alegra. Hola, Rick, ramen bros, ¿ves? Hola, Rick, me alegra verte acá. No, pero es japonésito chilango. A ver, aviento tú. A ver, aviento tú. Claro, yo soy la pala de la simulación, pero escucho. Está bien si te lastimas en tu aventura y cuando suceda, descuera. Puedes recuperar tu salud comiendo. Ni siquiera depora lo que comas o lo que bebas mientras llenes tu barriga. Puedes comprar todo tipo de manjares de neón, siri. Revisa a otros vendedores y máquinas de vendedoras. De vuelta a la realidad, deberías pagar por tu comida. Puedes conseguir dinero derrotando enemigos y cortando la hierba alta. Como esto es una simulación, te daré ramen gratis. Si lo quieres con camarón, 20 pesos más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Va todo listillo, ¿eh? Te daré puro ramen así sin nada. Una cosa más. Esto sí es importante. No, pero hablaba, hablaba japonesito. ¡Ah, sí, es cierto! Comerte tomará un tiempo. Asegúrate de estar lejos del peligro que pueda interrumpirte. Toma, prévaro. ¿Llenaste tu reserva patos dando vueltas? ¿Traía huevo? Sí, claro. Ahí está. Ya me comí el ramen por idiota. Es que dice, comiste un tazón de ramen. Vámonos. Me equivoqué botón y ya. O sea, te curaste muy reciente. Me comí, me curé más. O sea, haz cuenta que el coronavirus no me va a dar, amigos. No, ese caldito de pollo ya te curó todo para siempre. Vámonos. Supongo que tengo que bajar por acá. No, ya le diste la palanca al taco. Espérate, pero explora antes de irte. Pero ya explora un poquito más. Vamos a ver qué. O sea, es como un callejón. No, vamos a hacer nada en 20 minutos ese paso. Una placita. Sí, es cierto. Ya, vete. Vamos a hacer nada en 20 minutos. Ya le di ramen. Vámonos recio. Mira, por ahí hay un atelier. Y le di ramen gratis. Un pescadito. Ahí. No popó. Dice ahí arriba. ¿Qué dice ahí? Karaoke. Vámonos. Vámonos ya, hombre, el carajo. Fuga a la acción. Súbete al Power Wheels. ¿Cuál Power Wheels? Por chocar. Oye, me gusta mucho la estética del juego, eh. Está muy chida. Qué precio. El señorito Héctor. Y el... ¿Qué le decimos? El más necesario, vato. Y el este... El grotesco. Y estas son unas pistolas en animación. Y en arte, vato. Se ve bien bonito el juego, la neta. Están muy porrones. Mira, ahí está otro... Ay, otra vez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Ramen Bros. Otra vez, hola. Bienvenido a Ramen Bros. Yo soy Rick. Y claro, yo soy parte de una simulación. Pero mira, escucha, escucha. Está bien si te lastimas en tu aventura. Y cuando suceda, recuerda. Lo mismo. Puedes recuperar tu salud y ni siquiera importa lo que coma o lo que beba mientras llena tu barriga. Y pues le estoy diciendo lo mismo. Hay que estudiar pique de la botón para agresarte, toro, ¿no? Sí, sí. Ya calla ese señor. Nice. No me digas que puedes jugar. No me digas que puedes jugar. No me digas que puedes jugar. No, ni de broma, tú, cállate. Ok, damos guamazos con esto. Oye, dile a los de Meca que metan un parche para meterle la voz al... Ah, por cierto, está prohibido hacer poppies aquí, ¿ya viste? Prohibido hacer poppies. Sí, ahí dice, no hagas poppies, por favor. No hagas poppies. Pero allá en el piso, ahí sí. Uy, espera. ¿Es no hagas poppies o es no slimes de Dragon Quest? Ay, ay, ay. ¿Cuál de las dos será? Es el helado de chocolate, ¿no? De ese. Ay. Keep out. Ay. Ah, guácala. ¿Qué es eso verde? Es caldito de ramen. Caldito de ramen. ¿Viste esos reflojos? A ver, guato, si la arma hace la neta. A ver, vida y vida porque ahorita te moriste, bata. Míralo, míralo. Bueno, ya. Míralo, míralo. Ok, turno de Adrián. Ese fue Adrián que perdió. No es cierto. Fuiste tú. Le toca a Adrián. Deja a Adrián. Vas, 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 vas. Vámonos. Aguas ahí, vato. Oye, ya se puso dificilito, ¿eh? Pista. Ok, me toca. En el mismo lugar. Ahora está Maggio. A ver, Maggio. Maggio volante. Maggio volante. Maggio volante. Maggio volante. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cámara, cámara, cámara. Pérese. Oye, este podcast está chido, vato. Es un podcast. Es un podcast gameplay. Exacto. Something like that. Aguas. 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 Pero creo que tenemos que editar todas estas muertes. Vamos a quedar. Vato, 20 minutos de estarlo. No, no, no. Ya lo va a pasar aquí, ya lo va a pasar. Vamos a quedar súper mal como... Mínimo, hay que llegar el primer bot, vato. Ya, aquí lo voy a pasar, hombre. ¿Cuánto crees que tardemos? Ojalá, ojalá. Please, Maggio, pásalo ya. Ahí va, Maggio. Uy. A la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡Eso! ¡Eso! Campeón. Me acabo de dar cuenta que te puedes poner en la esquina y no te pasa nada. Maggio acaba de inaugurarse como el mejor jugador. Eso. De Neon City Writers, nada más. Ahí está, agarra esa muerta. ¿Qué es eso? Están las yaquitas quemadas, vato. Eso era... ¿Es como para hacerte súper Saiyajin? No sé qué está pasando. Después de... ¿Es chileno o quién? No, este es el narrador. Sí. Después de recoger este prendedor... Sientes el fuerte y paciente espíritu de la resistencia corriendo a través de ti. El... ¿Qué? El Tempered Armor te permite evitar cualquier daño durante un corto periodo de tiempo y rechazar algunos ataques. Si se utiliza en el momento justo. ¡Qué pedorrísimo narrador, va! Sí. Pero recuerda, cada vez que lo utilizas... Ándale. ...drenará tu maná. ¡Uy! Esa es una banda muy buena. Muy buena, por cierto. La banda... Oye, no le puse atención al texto por estar escuchando tu voz. La van a drenar, vato. Oye... ¡Ah, mira! Le picó al B hace esto. Me va a drenar tu maná, carnal. ¡Drena tu maná, vato! ¿Y qué hago? A ver, dale un fregazo a las botellas y esas botellas. Con el X. Ahí está. Vámonos. Muérete. ¿A quién? Vámonos. ¿Me muero? No, no te mueras. Mira, allá está tu barrita, rivalera, ¿oíste? Sí, la... Ah, fuga, ¿no? Como si te tienes que regresar. Investíguele, vato. Neta. O sea, nomás veníamos por eso a que nos dieron esa lube. Oye, ¿pero qué hacían? ¿Era como un escudo? Algo así decían. Sí, te... ¿Le pusiste atención, Val? No, no le puse atención, les dije, no le puse atención. Pero entonces... ¡Uy! Está muy chido. A mí me gustó... Espérame, 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 espérame. Del juego me gusta mucho que cuando estás en la parte de abajo de la pantalla y te tapan los edificios, se transparenta y si ves dónde estás. Ok, sí. Ese detalle se me hizo muy chido. Quiero saber a cuál de los señores de Mecha Studio se le ocurrió. No, mira, ya no puedes regresar. Ah, dice que haga esto. Ajá. Así es. Pero luego... Lo pico y salgo corriendo. Imagino que te vuelve inmune. Es que no puse atención. Vamos a ver, vamos a ver qué... ¡Oh! ¡Pro! ¡Pro! Vámonos, Maggio. O sea que puedo pasar esta cruz por el medio. Mira, te pones en la esquina. Te pones en la esquina y no te pasa nada, mira. Pero uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Ay! Es como saltar a la cuerda. ¡Qué imbécil! ¡Oh! ¡Ay, Maggio! No vi lo del bote. A ver, te toca. Esto es una cosa atravesada y que no se ve, ¿viste? Te arrozalás mal. ¡No! Como que yo quería pasar por ahí. Te atoras. Hay algo ahí. Con el B. All right, all right, all right. A ver. ¿Puedes pasar la cruz con esa cosa? Sí, pero es que dura muy poco. ¡Pela que sí! Cuidado con esa mugre de ahí, Eva. Bueno, pasa ahí. Pícale ahí para que no te agarre. Anda. ¡Míralo, míralo! Tenía que llegar el príncipe de Neon City Riders. El príncipe del Smash, carnal. El príncipe del Smash. Por la izquierda, idiota. ¡Ah, bueno! Ok, bien, bien. Tenías escudo, está bien. Supongo que esa cosa solo sirve con energía, ¿no? No, no creo que sirva con cosas físicas. Consume tu maná, vato. Consume tu maná. Funciona con pastes, vato. ¿Cómo le llaman a las cosas que venden en Veracruz? ¿Cuál es? No, los pastes son de Pachuca. No, pero en Veracruz venden unos como pastelitos también así, como empanadas, güey. Esos son los pastes. Esos son los pastes. En Veracruz esas madres son famosas, según yo. Según yo son de Pachuca. A mí se va a hacer que esos comen, güey. Son esos como kitsunes, ¿no? Vato, estás muriéndote con uno de estos comer ramen. No, pero no te pones a comer. ¿Cómo te pones a comer en frente de la raza? Pásale, pásale, pásale a ramen, camalón. Pásale a ramen. Ok, voy a decir algo. El juego no es como tan difícil, pero creo que nosotros lo estamos subestimando. Sí, creo que sí. Lo estamos tratando como si fuera cualquier mugre de vosotros. Y sí va a estar difícil. Sí, va a estar más complicadillo. A ver. Vas a dar ese tiro de la chole con los hombres. Oye, esta parte medio me acuerdo porque a estos chicos de Meca Studios los conocí en Campus Party, el último Campus Party que hicieron antes de separarse. Ahí los conocí y andaban tirados en una mesa ahí en la muchedumbre y tenían ahí el demo. Entonces, el demo es como que esta partecita. Órale, perro. O sea, tú esta parte ya la habías jugado. Ah, este vato está muy perro. Me suena bastante bien. Es el... Daniel Traveso me mató. Oye, está... El combate está heavy porque me fijo que no hay manera de que no te peguen. Ajá. O sea, no es como... Estás como que un dash o algo así, ¿no? Recuerda que tienes el maná. No sé si te ayude de algo. Pues el escudillo, a ver. Ah, me eché una botanona aquí mientras mueve el tiro. Usted pelease conmigo y yo me echo la botana. Oye, me gusta esa mecánica que sale el rectángulo de cómo va a ser el dash. Eso está chido. Sí, es como que te avisa. Porque si te ayuda, te avisa y con eso creo que la mecánica es tratar de esquivarlo y ya. Exacto. Es viernes, yo quiero jugar Animal Crossing. No quiero pelear contigo. No es viernes. ¿Es viernes? Sí. Viernes 13, amigo. Ah, qué miedo. No sabía. Andele. Un golpe, hit and run. Viste que estoy usando la estrategia, estoy de cotor, de payaso. Estoy usando la estrategia del barrio, vato. Trompo patinía a correr, vato. Así como tiro de hecho. Trompo patinía a correr. ¿Y ese qué? Aguas, aguas. Agua, agua. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. No es cierto. Lo que dije tu mamá no era cierto. Un besillo con Daniel Travieso. Eh, carnal, no sé qué he parado. Oh, me curé, vato. Quítese de Daniel Travieso. Bien. Vámonos. Oye, está... Está... O sea, no es el juego más difícil del mundo, pero no está fácil. Todo cuesta por cinco. Una hamburguesa. Una hamburguesa. Oye, ¿está trabando todo? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? Oye, está mal hecho este juego, vato. Todo el glitchazo ahí. Sí. Oye, dile a tu amigo, Héctor, que qué onda. Es intencional, es intencional. ¿Qué nos queremos pistear? Una hamburguesa. Sin crédito suficiente. ¿Qué? ¿No tenemos los dineros? No. Te los gastaste en el lamen con camalón. A ver que le puse camalón. Oye, pero qué perro. Oye, es eso. Oye, ponte a pensar. Ponte a pensar, vato. Qué perro que... Después de recoger este prendedor, sientes el fresco y feroz espíritu de la libertad corriendo a través de ti. Ah, es otra habilidad. El Skull Dash te permite moverte más rápido para evitar algunos ataques y destruir algunos objetos de madera. De ese me acordaba yo. Recuerda que cada vez que lo utilices, drenará tu disco de maná. Maná. Ajá. ¿Con cuál haces el Skull Dash? Ahí te digo el botón, bato. Ahí está. Ah, perro. Hombre. Ya me acabé el maná, bato. Oye, me gustaron mucho las partículas de colores que salieron cuando le dieron el dash. Es como que muy... Pero mira, contigo. Están muy bonitas. Retrowave, ¿no? Oye, con golpes pedorros, ¿no? No los robes. Tienes que hacer el dash. Oye, ibas a decir algo antes de que leyéramos. Ah, no. Que se hacía bien perrón, bato. Que encontraras burgers en una máquina expandida. Ah, ¿cómo era la voz de ese? Era la del argentino. Ah, el Evergrey. Lo estaba haciendo muy bien, pelotudo. Esta habilidad será muy útil en nuestra misión. Está medio borracho. Tiene cara de borracho, ¿no? Sí, tiene cara de borracho. Siga así, chico. No, Bart hace una voz de borracho muy perra. Ahorita que vuelva a salir hace la voz de borracho. Esa es la voz de borracho. Creo que esa es la que le queda. Y Nexar hace una voz de viejito que también le queda. Oye, ¿qué? Nomás íbamos por el prendedorcito. Es que tienes que agarrar todas las habilidades, bato. Antes de irnos a dar el tiro, son cuatro. Y ahora que tienes el dash. Como que me causa un poco de conflicto eso, ¿no? De que tengas que ir como a un lado y lo llegas y es como, fuck, no hay nada. Vámonos. Era para abrir la vida. Mírala, mírala. Ahí está, ahí está. Quería hacer eso y no me salió. Oye, me estoy muriendo. Déjame echar una botana. Ahí está. ¿Cómo te echas la botana? Con este. O sea, ¿compraste más o ese lo tienes como para siempre? Yo no, yo me estoy botaneando. Yo no sé si se nos está acabando el mundo o qué, pero como que es para acá, ¿no? Oye, a ver los menús. Pícale. Start. Es para acá, hombre. ¿No hay? No hay menú, bato. Ni modo, bato. Ni modo, bato. Ay. Piu. Piu. Órale, órale, órale. Órale, órale. Ahora sí tienes dash, bato. No hay excusa. Siento que van a salir los morritos de Splatoon, bato ahí. Este punk, ¿eh? Piu. Quiebralos, quiebralos. Don punk, don punk. Oye, el piso se parece al Buscaminas acá. Es el Minesweeper, Simón. Perdón. Qué buen guiño al Minesweeper, ¿eh? Qué buen guiño. Está lleno de guiños este juego. Sí. Oye, me gusta porque tiene muchas mecánicas distintas, güey. O sea, tiene demasiada variedad en la manera en que atacan los monitos. Y, por ejemplo, ese te pone una línea como si fuera un láser. Y los otros tenían el rectángulo. O sea, tiene muchos detallitos así. El dash que hacían y luego el piso eléctrico, Simón. Ya, está bueno eso. O sea, se ve que le metieron ganas en eso, güey. Simón. No me digas que le puedo dar de fregazo a este mugre. Sí. Está bueno. ¡Ah! ¡Ay, guardas! ¡Ajá! ¡Qué perrón! Golpeando mugres. ¡Guau! Esto va de borracho, esto va de borracho. Es como... Mira. Hasta acá. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido, vato! Como veinte minutos, nomás de un tutorial. Veinte minutos, ejemplo. ¿Alguna vez te ha pasado que un olor o un sabor te recuerde a algún lugar? Bueno, algo similar sucede cuando golpeas un saco de box. Si te desmayas, tu mente recordará la última vez que golpeaste un... ¡Ah, cállate! ¡Ja, ja, ja! Es como cuando guardas tu partida en un videojuego. Está explicando por qué. Te está explicando. Te está explicando por qué, vato. ¡Ah! Oye, le robó la gorrita a Mario Bros, vato. ¡Ah, por cierto! La misma ocurre automáticamente cuando cambias de habitación. Oye, pero sus ojos están medio rojitos, ¿no? Sí, es la de Mario Odyssey, no más que de un viejito pedo. Es como si fuera el tío de Mario pedo. Bien cricote. Ajá, bien cricote. ¡Ya! Ese tira globos. ¡Hala, fregada! ¿Qué es, un ratón? ¡Ah! No se vale pegar tan fuerte, no. Esto es un juego, amigo. Oye, se convirtió como en un mini bullet hell de la nada. ¿Qué pedo? O sea... No está tan hell, vato. No, no está tan hell todavía, pero siento que se va a poner hell en algún momento. O sea, el paso que lleva... Ahorita es lo leve. Ahorita te están enseñando a jugar, hombre. Te están presentando al abuelito ebrio. ¿Qué ruido es ese? ¿Eh? Eh, cúrate, carnal. ¡Ay! Cúrate, carnal. Bueno, no. Ya. Te toca al Adriano. Ya llegaron... No quiero decirles, pero ya llevamos 20 minutos jugando. Bueno, los 30 primeros minutos. Son los primeros 30 minutos. Y así lo vamos a llevar hasta de repente... Ay, mira, ya lo acabamos. Son las primeras 4 horas de juego de Neon City Rider. No, vamos a dejar una media hora. Sí, media horita. Media horita. Está bueno el juego. O sea, neta, sí lo... Sí, sí, cómprenlo. O sea, juéguenlo de verdad. Sí, y aparte no está carito. Y tiene ahí algunos easter eggs chidi, yo sé, por lo que nos comentaron. Tiene bastantes easter eggs. Tiene easter eggs de todo, por lo que veo, y también acá estuve viendo en el twitter.com que sale racita bonita de la... Simón de la comunidad acá. De la industria acá de videojuegos en México. O sea, vi que estaba Adolfo, vi que sale off. No sé quién más salga, hay que ver quién más sale. Sí. Pero, oye, es un Street Shark. Sí. Qué manche. Es un Street Shark. Qué cool. Oye, los personajes aquí están muy chidos, eh. Está muy chido todo. Oye, me gusta. Se supone que es una ciudad, Oto. ¿Ves las gotas? Se llama Neon City y está dominada por 4 bandas. Y tienes que ir a vencer sus líderes. Está muy chido. O sea, como los exes de Ramona Flowers. Ándale. Sí, mon. Ándale, pero con mafia y muerte. Mira. Oye, mi mamá, ¿cómo se ven las gotas de lluvia que se quedan en la pantalla? ¿Las ves? Sí. Están súper chidas. Como que en la cámara. Pues que está lloviendo. Recuerda, chicos, la exploración es clave. Si te atora en un cuarto, intenta explorar una área diferente. ¿Por qué es chileno, Oto? Porque es chileno el letrero, güey. El letrero ahí dice leas en chileno. Leas en chileno. ¿Ya encontraste la otra habilidad, Oto? ¿Qué es? Después de recoger ese prendedor, siente el cálido y brillante espíritu del optimismo corriendo a través de ti. El ecotrike te permite reflejar algunos proyectiles y darle una nueva dirección. Recuerda que cada vez que lo utilices, drenará a tu hijo de maná. ¡Mariposa traicionera! Recuerda, chico, la imploración. Ya no alcancé a leer. Me ganó el texto. Pero usted, sígale caminando, siga metiéndolo golpe y gánele a esa cosa. Oye, ¿qué es eso? El ZL y el A. All right. ¿Qué es eso de arriba? Y el X, ok. No entiendo qué es eso. Tienes que devolvérselo, supongo, ¿no? ¿Pero qué es? Parecía como... Parecía las florecitas de Mario, ¿cómo se llaman? Sí, los... Se me olvidó el nombre. Los... Esas cosas. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? Ya volví. Saca el crico. Lo mismo, vato. Lo mismo. Quita al tío Evergrey. Sí. Al tío siempre gris. Siempre gris, vato. Con el... Gastas el maná, al cabo es gratis. Mira, ya tienes todas las habilidades, creo. ¿Dónde está el jefe? A ver. Ya para que valga la pena la media hora, ¿no? Sí, vamos a darnos el tiro. Ya tengo las cuatro habilidades. Sí, vamos a darnos el tiro. Órale, el tiro. ¡Ay, tiro! Debería de venir un jefe, ¿no, ya? Oigan, les tengo una muy mala noticia. Súbete al Power Wheels. ¿Cuál? Hoy es viernes. Ajá. Y creo que iba a ser el party, ¿no? Iba. Hoy era el party de aniversario. Lamentablemente se pospuso, se movimos la fecha. Todos estén pendientes para la nueva fecha por coronavirus. La seguridad y la salud es primero, entonces todo se movió y pues nuestra fiesta no fue la excepción. Qué triste, pero... Ni Pepe le pudo. Sí, y no fue tanto por nosotros tampoco, sino que pues también los lugares acá cerraron por culpa de eso, entonces pues nada, no se armó, tristemente, pero ahí esténse pendientes para cuando esté la nueva fecha para armar el pachancón. Y ya saben, lávense bien las manos, pórtese bien, no le conteste a su mamá y juegue Dragon Quest. Y un metro de distancia, recuerda. De hecho, pues estás muy cerca de mí, hasta más para allá. Ya, ya, listo. ¿Listo? Oye, ahora por ti mismo para estar en la ciudad... Es que todavía me falta una. Te falta una. Te falta una. Te falta una. Te falta una habilidad. Te falta una. Te falta una. ¡Ah! 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 Ya le habías dado la palanca de taco. ¡Ah! ¡Ah! La taco palanca. Yo digo que es para el otro lado, Batbox, por el lado izquierdo. ¿Hay dos de la derecha o dos de la izquierda? Let me check. Ponte a jugar ahí a Polibius. Ahí yo cheque y me caí. ¿Viste la maquinita de Polibius que hay ahí? ¿Polibius cuál? Esa, ¿qué no? Es que me está dando una convulsión, dude. Esa. No, la otra. Es de Polibius. ¡Ah! ¡Qué perro! A ver, ¿y si le picas no puedes entrar a jugar Polibius? No. No, ya intenté ahorita. No se puede. No me había fijado que era de Polibius. Dale a la izquierda, bato. Dale a la izquierda, bato. A ver. Dale. Dale por ahí, bato. Creo que es por ahí. Pero ya habíamos ido ahí. Sí, pero no por el lado izquierdo. Nomás dimos por arriba. Ah. Arriba, 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 arriba. Arriba. Ah, no, cierto. Arriba no hay nada más. Es que pensé que puedo dar un camino. Dice que el señor dijo. Yo también pensé. Que cuando te atores, busques por otro lado. Yo pensé que era millonario y no es cierto. Yo pensé. A mí no me venís a romper la pelota de esa manera, pelotudo. La concha de tu madre. Ajá. Tranquilo, bato. Calma, bato. Calma, bato. Este es un estudio familiar. Oye, aquí sé que explores. Perdóname. Vamos a intentar si el dash brinca el agua. Ok. Ah. Pues no, amigo. Entonces, vámonos para abajo. Pero no podía ir por el otro lado y pasar a ver qué encontraba por allá. Está mucho y el juego. Por el otro lado. O sea, por donde estaba el rayo este, que pasara el rayo y ver si había algo más por allá. ¿No había otro camino donde pudiera pasar? No, no hay caminos. Caminante. Qué pena. Ay, cállate. Oye. Este. ¿Qué te va a pasar otra vez el agua? Es que te malto, abuelito. Top juegos. Dale, dale, dale. Lo voy a intentar una vez. No, bato. Ya lo intentaste y no se fue. Dale, dale, dale. Con escudo esta vez. Me va a proteger del agua, sale. 1, 2, 3. Dejen de hacer eso. Magio, cállate ya. Oye. Y cuando veamos los analytics nos vamos a dar cuenta que en ese momento se salió toda la raza del video. Sí, bato. Oye. Sorry. Oye. ¿Para dónde le doy? Es top este juego de juegos mexicanitos, eh. Juegos indies mexicanos, top. Es así un perro en el personaje, bato. Muy bueno. A ver, dale para abajo. Me recuerda este jueguito español que publicó Devolver, que se me olvidó el nombre. Que eran unos morritos que parecían Stranger Things. Tiene un poquito ese feeling, pero no exactamente igual. Ajá. Se me olvidó el nombre. No lo acabé. Casi lo acabé. Estaba difícil en partes. Es pareja. Oye, ya. Acá hay calle. En medio. Ahí donde dice karaoke, bato. Ahí hay calle. Mira el barrio chino de la CDMX. Ahí va a estar. Te dije desde ahorita para lo más escaso. Para lo más escaso. ¿Qué es esa madre? Es donde no te debes de parar para que no te peguen. Ah, no. Mira. Nada más. El duro decía mal creado. Oye, es bien mal creado. La raza es bien mal creada, bato. Mal creado, caramba. ¿Por qué? ¿Por qué se portan mal con su mamá? Ah. Mira el otro. Mira el otro. Con préstabs y ni me dejan jugar, perro. Ay, ay. Si tú eres el que ha hecho todo. Dale, dale, dale. Ahí trae el control desconectado, carnal. Ay, 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 ay. Ah. Ya perdí. Dale otra vez, dale otra vez. No, no, no quiero nada. Es que no manches, ¿te imaginas? Dale, dale. No quiero nada. Ya no quiero nada. Vas, vas, vas. Pues es que yo no había usado tantas habilidades. Exacto. Vas, va, ah. El mismo. Todo igual. Estás viendo, bato. No aprendes. Estás viendo. Que no ves que estás viendo. Estás viendo y no ves. No ves que estás viendo. Ay, ay, ay. El otro iba. Ay, voy a spamearlo. Ay, presta, presta, mar. Todo va. Vos el Adriano. Ay, ay. Ay, ay. Nadie nunca va a saber quién era el que moría, bato. No. Todo el tiempo estaba jugando Adriano solo. Nosotros nomás fingíamos que éramos uno solo. Ahora sí yo traigo el control. Adriano trae el control. Verán cómo lo va a pasar, bato. Enfría, ¿no? Hombre, carnal. Hombre, carnal. Mira, no hay pelas todos. Oye, tranquilo. Esto no es un cristiano, bato. No, 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 no. ¡Míralo! 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 Y me quedó perro. Tenía que agarrarlo yo para que vieran cómo. ¡Ay! ¡Lo trae Adrián! ¡Está loco tú! Adriano, para ti, por favor. ¡Uy! ¡Uy! Sí, Marta. ¡Uy! ¿Lo aplicas del nabo el Marta? ¿Cómo hablo contigo? Oye, pero en culpa tiene mi jefa. Ahí está el letrero chileno. Habla con el letrero chileno. Espera, te deja. Me acuerdo cómo regresar los... Tienes que regresar así. ¡Ay! Como si fuera... ¡Ay! Ándele. Llego al otro y ahí se abre. Eso. Muy buen juego. Muy pésimos jugadores, bato. A ver, está muy perro. Me mama cómo se ve esa secuencia de las partículas. Está súper bonita. Después de recoger ese prendedor, siente el dispuesto y sabía... ¿Qué? Que te iba corriendo a través de ti. ¡Órale! No alcance a leer. Estaba el tío borracho. Cada vez que vea la marca que cambia de color, el Under Feel te permite ver y utilizar cosas ocultas para el ojo común. Y ya voy a leerlo normal. Recuerda que cada vez que lo utilices se drenará tu disco de mana. Ah, pero no goleas como a todo. ¿Dónde te has metido? Y le cedo la palabra a mi compañero. Tampoco. Estoy clavado en un bar. ¿Viste eso, carnal? ¿Qué es eso? ¿El fin del mundo, vato? ¿Desapareció? ¿Stranger Things? ¿Está rara la cosa, vato? ¿Está rara la cosa? Oye, pero lee el letrero chileno. ¿Ya lo leíste? Nel. Yo necesito tutorial, carnal. Recuerda, Chico, la exploración es clave. Si te atora en un cuarto, intenta explorar un área diferente. Y ya, eso es lo que decía el letrero chileno. Ven, váyanse por la callecilla. Ya tenemos todas las habilidades, vámonos de aquí. Déjame, quedo parado aquí donde me maten. Es que intentaba. Mira el otro, mira el otro. Con el... Con este... Beso en la boca. Con este activa la visión, carnal. Lo desactiva la boca. ¡Oh, qué bueno! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Beso en la boca. ¡Vámonos! Cosa del pasado. La moda ahora es... Ahora sí, vete al Power Wheels. ¡Suéltame al boss! ¡Suéltame al boss! ¡Suéltame al boss! Sabía que podías darle mambo con tus habilidades despertadas. Podemos hacerle frente a las pandillas superpoderosas. ¡Yo quiero que te subas ese Power Wheels! ¡Ahora ve al cuarto al norte para enfrentar tu última prueba y salir de la simulación de realidad virtual! ¡Ese! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡El lado chiconeta que sí, carnal! ¿Está más chido así, no? ¡Bueno! ¡Buen trabajo, vato! Sabía que podías darle mambo acá con tus habilidades despertadas. Podemos hacerle frente a la pandilla superpoderosas. ¡Ahora ve al cuarto al norte para enfrentarte tu última prueba! ¡Salir acá! ¡Esa madre acá es chida! ¡Acá está simulación acá dándole acá nomás acá! ¡Sale! ¡Nos vemos al otro Laredo! ¿Qué? ¡Laredo! ¡Ahora sí! ¡Buen trabajo, chico! ¡Ah, sí! Porque se queda... ¡Ay, vato! ¡Ay, vato! ¡Sí! ¡Se queda lupeado en el buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Oye! ¡Ay! Saludos al Romer, por cierto. Me das asco. Mención honorifica a toda la banda. A toda. ¡Ojo! Que ahora traigo yo el control, eh, para ganar. Lo trae mágico. Pero más a la banda que rapea, ¿no? ¡Uy! Toda la raza que rapea. ¡Qué perro! ¿Por qué destruyes? ¡Compra! A ver, un refresco de uva. Agua mineral. ¡Uy! ¡Uva, vato! ¡Uva, uva, uva! ¿Qué hice? ¿Una llanta? ¡Una lata! ¡Una llanta, carnal! ¡Ándale! ¿Otro no? ¡No, ya! ¡Ándale! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a dar el tiro de Hachole con... ¡Uy! ¿Qué onda, carnal? ¡Se ve peligroso ese, carnal! ¡A ver! ¡Alele! Es el primer boss. Ese no es el... ¡Ah, sí! Es el primer boss. ¿Es el viejito? No. Es un tú. Es un tú igual. Es una sombra, ¿no? Ajá. Es una escala de disc. Oye, ese... Ese morrito como del... Ay, ¿me vas a hablar, Maggio? El afro... ¿Me vas a hablar, Maggio? Largo era como el de Yarnold. ¿Me vas a hablar, Maggio? Sí, Marco. ¿Ya me vas a hablar, Maggio? Sí, Marco. Gracias. De nada. Ya terminé. Ok. No, salió un monito que parecía el de Yarnold. ¿Cómo se llamaba, Harold? Ese no. ¡Gerald! ¡Gerald! Oye, o sea, es que el truco es matar primero a la gente babosa y luego ya el boss. Exacto. Pero yo aprendí en World of Warcraft. Pero a veces hay spawns infinitos que... Yo aprendí en World of Warcraft. Es que eso siempre lo sabe. Bueno, ahora sigue Maggio. Sigue Maggio. Sigue Maggio. Yo aprendí en World of Warcraft que no hay que pagar el mismo juego todos los meses. ¿Cómo me curo? No pagas el mismo, entonces es diferente. ¿Cómo me curo? Te curas, no sé. Nos hubiera gustado. Nunca me he curado. Nos hubiera gustado tener ramen, pero no... Túmbalo, túmbalo, túmbalo. Túmbalo. ¿Cuál era el drag? ¡Ea! Con el A. A ver. Es que sacaron tantas habilidades que ya no sé cómo usarlas. Mira, con el X usas el rayo láser. ¿Con cuál es el... Vamos a ver. El rayo láser. Una moneda carnal. Oye, pero cúrate primero. No hay con queso. Mira, vamos a comprar aquí. Sorry. Vamos a comprar... Una naranja ahora. Naranja, naranja. Ya dice que no tienes, ¿ves? A ver, cúrese. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Un obita, un obita. A ver. Espere, viejón. Estamos acá pizzeando calmados y usted viene Lolo. No, no, no. Con tus insultos. Pero haz tu voz de Cholo. Ahí queda tu voz de Cholo. ¡Eh, eh, eh! ¡Che, che, che, che! ¡Shh! Se llama escala de grises. Así. ¡Eh! ¡Tu jefa sabe coser! ¡Así! ¡Tu jefa sabe coser! ¡Pues que te cosa esta! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo era la de los nietos? Oye, pero pédele cuando esté aturdido, carnal. Espérate, viejo. No vas a jugar. No vas a avanzar nunca en la historia. Espérate. La de los nietos y la de los tenis. Y este cole está bajando la vida abajo. ¡Fíjate! ¡Fíjate! Espérate, espérate, espérate. Esa barra de vida me recuerda al Starcraft. Hay que concentrarse. Bueno, no. Esa es la voz de Cholito. Espérate, espérate, espérate. Espérate, carnal. ¡Shh! Ten cuatro corazones. Usted no sabe lo que le voy a decir, ¿verdad? Ahí está. ¡Ah! ¡Eso! ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Túmbalo, carnal! Es el peor, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Hasta parece que juegas fighting games, eh! ¡Hasta parece que la armas en el Street Fighter! ¡Va a topar abajo! ¡Va a topar abajo! ¡No lo vi, no lo veía! ¡Ya lo vi bien tarde! ¡Ah! ¡Ah! Esa cosa como que te destruye. ¡Venga, venga, venga! Sí, como que te hace piedrilla. ¡Ah, mira! ¡Se puso una delguita la vida! ¡Qué padre! Si no sé que ya menos lo matas. ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! No, significa que le van a dar una soda de refresco de naranja. Tú no dejes de preocuparte. ¡Vamos, Bart! ¡Vamos, Bart! ¡Uy! ¡Tres corazones! ¡El tiro, el tiro! ¡Cúrate! ¡Échate un cocón! Espérate. No, no, no. Esquívalo. ¿Por qué han salido otros dos? Espérate, viejo. Espérate. 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 Espérate, carnal. Mira, ya no. Le queda bien poquita. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Echate el cocón! ¡Toma el glitch! ¿Un glitch? ¡Toma el glitch! ¡Oh! ¡Pues bueno, banda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¿Qué es eso, vato? Pícale, carnal. Ese era el jefe. ¡Hola, Rick! ¡Hola, Rick! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Hola, Rick! ¿Cómo va tu práctica de realidad virtual hasta ahora? Lamento decepcionarte, pero no soy parte de tu jueguito, idiota. ¡Oye! ¡Qué lenguaje tan soy! ¡Qué lenguaje es! ¡Oigan! Señoras, no le compren este juego a Mecha Studios. ¡Hablan! ¡Hablan! ¡Muy feo! ¡Majajajadero! ¡Dijeron jueguito! ¡Entonces tengan cuidado! ¡Son bien mal hablados! ¡Son bien majaderos y bien mal creados! ¡Majeados! ¡Majeados! ¡Basta! ¡Dijeron jueguito! ¡Qué buen voice acting! ¡Dijeron mocoso! ¡Mocoso! ¡Basta! Bueno, si hablamos todos al mismo tiempo, yo creo que sí nos entienden, ¿no? Se rumora que tú y ese viejo apestoso quieren derrotar a las cuatro pandillas. Las cuatro rodillas, vato. Ah, perdón. Y me temo que no puedo permitirlo. Y si hablamos todos al mismo tiempo, se escucha más perdón. ¿Le damos o qué? A ver. Una, dos, tres. Es una pena que no... Vamos a ver. Va. Una, dos, tres. Es una pena que no pueda deshacerme de ti en esta simulación. ¡Ay! ¿Tú has tu voz del Maromas? ¿Tú has la tuya del Maromas? Yo lo más grave, yo lo más grave. Tres, dos. Es una pena que no pueda deshacerme de ti en esta simulación. Pero, adivíname qué. No, Bart tiene que hacer pero la del Rayo McQueen. Ok, va. Tres, dos. Sí, tengo el poder de quitarte tus nuevas seriades. Sería, juzucita, ¿verdad? Para siempre. Neta, qué perrón, mano. Qué buen juego, banda. Esto fue en... ¡Oh! Este fue el primer voz. Solo un detalle. El juego está lleno de glitches. Veamos cómo... Lleno de glitches. Sí, qué pedo, ¿eh? Está lleno de glitches. Veamos cómo te las arreglas ahora. Oye, pero entonces este es el boss. O sea, te quitó las habilidades. Ajá. Sin tus superpoderes no eres nada mocoso. Yo no te voy a decir mocoso. Oye, pues ya vamos a matar a ese jefe, ¿no? No eres digno de Neon City. Esta gente y sus terrestorios... Terrestorios. Son millos. Ay, que tenga yo un despertar, soquete. Oh, esto que hace un chorro que no escucha esa palabra. Pues es el soquete, ¿sabes? Oye, qué... Qué... Qué chido. Qué buen juego. Esto fue los primeros 30 minutos de Neon City Riders. Algo así. La verdad es que el juego se ve muy chido. La verdad... No más, sí. Eso de los glitches está sarro, la verdad. Tiene muchísimos glitches. Tiene muchos glitches. Espero que saquen un parche. Vean eso, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Este... Rápido. Así, en un minuto menos, dime tu primera impresión del juego, Mario. Está bueno. Sí me gusta. O sea, me gusta mucho que es como muy colorido, pero neta son los glitches. Las que te gustaron y una que no, a tú. La que no me gustó es que tiene muchos glitches. Ok. Esa es una, ¿no? Una que sí me gustó es que tenía la maquinita de Polybius y un power. Otra. La otra, lo de las mecánicas. Lo de las mecánicas sí está bien bonito. ¿Me falta una? Las mecánicas del juego. Ajá. Una más. Y... ¿Qué más está bueno? Está bonito como todo el diseño que tiene, en realidad. O sea, como todo el concepto está bonito porque... El de arte, el visual. Ajá. O sea, es como un pixel art, pero está bonito. O sea, sí está distinto. Aunque se parece a esos juegos españoles que te digo. Ajá. Pero sí tiene como otro aire porque la historia de todo este cuento sigue siendo retrofuturista y muy nostálgica, pero tiene su toquecito. O sea, lo hicieron chido en ese aspecto. Sí, sí, sí. Perronzó. Ajá. A mí me gustó mucho el diseño de personajes. Los personajes están bien perrones. Me gustó mucho el gameplay. Se siente bien fluido y muy, este... Muy dinámico. Está mucho skill, ¿verdad? O sea, depende mucho de tu skill para moverte. Está chido. Pero vas aprendiendo conforme vas jugando, vas entendiendo el juego. Y me gusta el soundtrack. Se veía bonito la música de intro. Ah, muy bien. Todo el soundtrack está muy chido. Y creo que ya se me acabaron, ¿no? Sí. Una que no, vato. Una que no te gustó. Una que no me gustó, ya me la ganaron los glitches que tiene. Todos los errores estos de imagen. De repente como que se va la imagen. Yo tengo otra que no me gustó. ¿Qué no te gustó? El Amen con Camaló no estaba lico. Ah, no estaba lico. No estaba lico. No estaba tan belga. Estaba lico. No estaba tan lico. ¿Cuántos burritos le das, vato? Yo le doy de cinco. A esta primera experiencia, vato, yo le doy un cuatro burritos, vato. Sí, igual. Porque la neta el ramen no tenía camarón y eso no está chido. Y tenía muchos glitches, sí. La verdad. Y el encrochado del otro. Como lo que sí debo de... Le damos cuatro burritos. Sí, está bueno. Cuatro y medio. Le damos cuatro burritos y medio de frijolitos. No, le damos cuatro burritos y con camarón. Ah, ándale, burrito con camarón. Con salsita. Sí, sí, sí. Y lo único que tengo que decir es que todo lo que nos fueron prometiendo todo este tiempo que estuvieron anunciándolo... Que fue larga la espera. Ajá. Es lo que me esperaba, me lo cumplieron. O sea, sí se siente... Cumplieron con lo que prometieron. Exacto. Valió la pena la espera. Se ve muy fregón. Se siente muy chido. Y tiene un chorro de potencia en el otro planeta. Ahí está esos Neon City Riders. Ahí está. Neon City Riders. Y pues bueno... A manos de Meca Studios, señoritos mexas, mexas, bien hermosos. Eh... Cómprenlo. Están en Switch. Yo lo he visto en Switch, en Steam y en PlayStation. Y como experimento social, si llegaste a esta parte del video, pon en los comentarios 15 pesos más. 15 pesos más. 15 pesos más. Con camarón, 15 pesos más. Eso que pongan con camarón, 15 pesos más. Por favor. Se arma. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que los lunes tenemos el The New Game Order Podcast para que lo chequen. Igual aquí en YouTube lo publicamos y también está en Spotify y Apple Podcast. Los miércoles estamos en vivo en YouTube, Twitch, Periscope y Facebook a las 8.30 hora de Ciudad de México. Y los viernes tenemos un nuevo video para que también se suscriban, pongan las notificaciones y todo para que les avise. Y pues aquí nos vemos otro día igual con el Amen con Camalón. Y estén pendientes para la fecha, la nueva fecha de la fiesta. Del party. Todavía no tenemos fecha exacta. Yo no sé si para este tiempo ya dijimos o no la fecha nueva. Pero estén pendientes. Estén atentos. Eso fue New City Raiders. Los queremos y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Mira, yo nomás te voy a decir una cosa, carnal.